Hola, recién llegada del monte, o sea con esta guisa os quería hacer un pequeño vídeo explicando qué es lo que pasa cuando se rompe la patilla del cambio qué es la patilla del cambio y qué podemos hacer para intentar medio llegar pedaleando o lo que se pueda pedaleando a casa ¿Qué es la patilla del cambio? La patilla del cambio es una pieza que une lo que es el cuadro a todo el sistema de cambio Es muy importante que cada vez que compramos una bici intentemos comprar una de repuesto porque la patilla del cambio su objetivo es que cuando tengamos algún tipo de problema porque golpeamos el cambio que sea ella la que parta e intentemos salvar el cambio ¿Pero por qué digo que es muy importante comprarla cada vez que compremos bici? Porque es específica de cada modelo de bicicleta es que incluso dentro de la misma marca para el mismo modelo se dan casos que la bicicleta de carbón y la bicicleta de aluminio no llevan la misma patilla, esto pasa dentro de muchas marcas Entonces es una pieza que si rompemos, si la rompemos y estamos en cualquier sitio en Francia, en España, da igual, es que aunque estemos en casa tenemos que buscar una tienda específica que tenga esta marca y tenemos que tener la suerte de que tenga en catálogo, en momento, en la tienda justo la patilla de cambio que necesitamos para nuestro cuadro En este modelo de bici, como veis, la patilla de cambio es bastante chiquitita es esta pieza negra que se ve, ya cuando se ve aquí el tornillo esto ya empieza a ser el cambio la patilla de cambio solo en este caso es este trocín pequeñito que se ve aquí Bueno, pues como he dicho, el otro día se nos partió, se nos partió en medio de una ruta en medio de la ruta estábamos en un valle y había que volver a remontar el valle para caer hacia el lado donde teníamos los coches y bueno, lo que hicimos para salvar fue desmontar todo el sistema de cambio bueno, de hecho es que se quedó al aire, ¿vale? y ahora os iré poniendo vídeos de cómo lo fuimos haciendo pero bueno, el primer paso fue tener que cortar la cadena porque al no estar todo el sistema de cambio la cadena va directa, ¿vale? entonces me sobraba muchísima cadena así que os enseño qué es lo que hicimos pues nada, a dejarla en piñón fijo e intentar tirar de motor, que por suerte llevamos vale yo no pare de patilla cortamos la cadena, pero un tema, con que la bicicleta que llevaba era doble no era esta, ¿vale? era una bicicleta eléctrica, pero era doble como esta es súper importante que la cadena no quede tensa del todo, ¿vale? tiene que quedar con un poco de comba porque aunque bloquee el amortiguador necesito... la bicicleta no bloquea perfecta las basculantes siempre basculan un poco y necesito que en cuanto la bicicleta amortigue lo más mínimo se se hunda un poco no romper la cadena, ¿vale? entonces tienes que calcular que la cadena quede cortada a más o menos recta, ¿vale? perfecta, pero con un poquito de holgura el siguiente paso fue conectarla, ¿vale? llevábamos cierres rápidos ahora os pongo aquí arriba el enlace de un vídeo para que... en el que se explica que es un cierre rápido lo usamos para hacerlo más rápido, aunque ya habíamos tenido que usar el troncha cadenas para cortar lo que quedaba vale, ya le hemos dejado un piñón fijo tiene un poco de comba la cadena pero es que aunque la bicicleta es doble necesito que haga esa comba nada y se me había olvidado decirlo me diréis, ostris, pero tiene que quedar más o menos tensa con un poquito de comba pero solo un poquito pero ¿en qué piñón, Laura? claro, nosotros en esa bicicleta el plato quedaba alineado con el piñón pequeño, ¿vale? entonces no me quedó más remedio que dejar que la cadena cayera a su posición natural según la alineación del plato, que en este caso fue el plato pequeño el piñón pequeño, perdón y calcular con esto la medida hay bicicletas que por la inclinación se pueden permitir tener un piñón un poquito más alto, ¿vale? sería ideal si podéis montar con un piñón un poquito más grande porque obviamente os costará muchísimo menos la pedalada y además cada vez que pedaleáis no forzaréis tanto la cadena, ¿vale? que seguramente en todo el tema de haberse roto la patilla de cambio también ha sufrido algún que otro tirón y no estará bien del todo así que como os he dicho lo más importante es tener en cuenta que uno, tenemos que dejar que la cadena caiga al piñón natural, ¿vale? al que quede más o menos alineado con el plato porque si no lo dejamos cuando empecemos a montar irá al piñón pero lo necesitamos saber de antes porque necesitamos calcular por dónde tendremos que cortar la cadena ahora que ya no tendrá el cambio y siempre recordar que si la bicicleta o sea, punto 2 siempre recordar que si la bicicleta tiene amortiguador trasero entonces la cadena no puede ir tensa tiene que tener un poquito de comba para que incluso bloqueando el amortiguador la cadena no sufra, ¿vale? y como he dicho, paso 3 volvemos a casa como buenamente podamos pedaleando intentamos no pasar por zonas muy técnicas y el amortiguador tiene que ir obviamente bloqueado si no, al primer bache la cadena partirá así que muchísimas gracias espero que os haya sido útil siento que las imágenes del monte son en vertical es lo que hay en el monte, ni lo pensamos grabamos por grabar estábamos más por el tema de resolver el incidente y volvernos a casa que era de noche pero bueno, agradezco muchísimo vuestros comentarios con vuestras ideas me agradezco muchísimo que me contéis vuestra experiencia cómo lo habéis hecho cómo lo resolvéis vosotros en ese caso y sobre todo no hagáis como yo que en ese caso no llevaba patilla de cambio no llevaba patilla de cambio porque era una bicicleta que me habían prestado y se me olvidó totalmente pedirla es muy importante que la patilla de cambio la llevemos siempre en la mochila o en el bolsillo del mallot y espero que si os sucede que tengáis recursos suficientes como para poderlo resolver así que muchas gracias y hasta la próxima